Mi nombre es Jason Daniel Bergel, soy de la Facultad de Humanidades, de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Mi pregunta para la rendición de cuentas de esta administración saliente, bueno, una de las primeras es, ¿qué ha pasado con las tablets de las personas que registran a las personas que entran con sus bicicletas? Antes de pandemia era un registro más eficaz, más eficiente, ¿por qué? Porque se contaba con una tablet para poder hacer ese registro más rápido. Ahora las personas que registran son planillas, por lo cual hace que ese registro sea más tedioso, más demorado, que haya más confrontaciones entre estudiantes y entre las personas, en lo cual ninguno de los dos tiene ninguna culpa. Otra de mis preguntas es, ¿cómo se ha manejado ese dinero que ha llegado del Ministerio de Educación? ¿Por qué? Porque la matrícula cero ha inyectado bastante dinero que antes era el dinero que tenía que levantarse de la universidad. ¿Qué ha hecho la universidad con ese dinero que de una u otra manera ya no tiene que trabajarse y de una u otra manera está en alguna parte? Y una de mis últimas preguntas sería, ¿qué pasó con la educación del restaurante? Venimos peleando por un restaurante, exigiendo mejores condiciones para un restaurante en cuanto a infraestructura interna. Estamos nada más pidiendo que se mejore la cuestión de las goteras, ¿qué está pasando con eso? Ahora estamos encontrando una nueva problemática y es la falta de pago de las personas que trabajan en el restaurante y que ya vamos a dos meses de estar en presencial y no tenemos restaurante. Esas serían mis preguntas para la saliente administración. Muchas gracias.